Ante los asignatos de mujeres en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su disposición a que se crea una fiscalía especializada para atender los feminicidios y todo lo que haga falta para enfrentar ese delito. Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador fue cuestionado de si se pronunciará por la creación de una fiscalía especializada contra el feminicidio. Sobre las protestas en Palacio Nacional de Grupos Feministas, el presidente garantizó su derecho y garantías para poder manifestarse. Pero reiteró su recomendación respetuosa, que no se vaya a malinterpretar es que sean manifestaciones pacíficas, informó Isaac Pérez.